Oye, de bienes que... Tienen que cantar nuevamente los mañanitos... No se grabó... Las pilas se me bajaron... ¿Ya? ¿Ya? Si muñeco nada más... Sonrisa en la cámara... Si muñeco... No, te tocó... No, 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 no... Ahí se ve la pata... Ahí se ve la pata... Ya, ya, ya salió... Corte lo que es, ya... Si, ya... Si, mira... ¡Bravo, bravo! ¡Tamares! 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 ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue Lulú? 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 La niña Lulú... Este hijo... Ay, eso fue mi hijo, ¿no? De que... De billetas, ¿no? ¡Ay, sí! Si, no están acostumbrados, hombre... ¡Dales así! Mírala... Ahí te va Lulú con el pedacito de junto, ¿no? Pues... Mira, es más, de este lado es mejor, porque salió el niño de aquel lado... ¡Ajá! No seas tan mentirosillo... ¡Ahora Lupita! ¡Ya está! ¡Pero eres caro, vale! ¿Por qué traes otro? ¡Ay, qué Dios! ¡Aquí está! ¡No! ¡Ahí está, allá el niño! ¡Y trae otro! ¡Ay! ¡Para le va a gusto, no muevas! ¡Híjole aquí ya! ¡También! 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 ¡Puras comadres! ¡Puras comadres! ¡Puras comadres! ¡Por brincarte ya! ¡También toca los tamales a Lupita en su casa! ¿Y por qué no parten ahí? ¡Bueno! ¡Amor! 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 ¡Los tamales! ¡Ya somos padres otra vez, amor! ¡No! ¡Alguna salta! ¡No, por favor! ¡Debería estar orgulloso! ¡No es sértil! ¡No es sértil! ¡Todavía puedes! ¡Todavía puedes! ¡Tener bebés! ¡Mirá! ¡Va a ser por el abono que...! ¡Nomás que...! Bueno... ¿Qué? ¿Dónde se hace, Vale? ¡Claro! ¡Sí! ¡Y aquí está! ¡Míralo! ¡Ya les tocó los papás! ¡Cuates! 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 ¡Los tamales, es su casa! Para que no duden de que puede. Claro. ¿Verdad? ¿Para qué llevo quien sabe? No, a la vista. A la vista, pues digo, para que... Eso es honestidad, chihuahua. Dale, córtale, Kike. Pórtale, Kike. Córtale. Córtale, Kike. Córtale, Kike. ¡Ay! No le duermas. Ay, cual es mi... No, 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 pretextos. Toque todo esto para que toque a ti también. Sí, porque ahí ya no va a salir. De todas maneras les va a tocar. Ya está ahí, ya está ahí. Sí, ya, ya se vio. Ya, ya, ya. Ahí hicieron una rosta en el rostro. Ya mejoró la cosa. Viernes, el día de mi cumpleaños. ¿A todas nos sale un muñeco? Sí. ¿A todas? Ahí está, ahí está. Oye, un lugar de pasas le ponen un muñeco. ¡Ya está, le dije! ¡Ay, qué chiste! ¿Pero te fijas que te quedaba con el rostro? ¿Qué ponían en el principio? A ver, con el veré, porque ahí sí, ahí sí tiene. ¿Sí? ¿También? ¿Qué caray? ¡Micha, micha! No, no tiene. Escárbale, pártelo, pa' que... No, no salió, no, ya, no salió el mono, no salió el mono. A ver, mastícalo. A ver, cómetelo. ¡Pruébalo! A ver, ¿quién es capaz? Es con la mano derecha, tú. Zurdo. No, siempre ha sido, güey. Es que este es zurdo. Sordo y cerdo. Sordo y cerdo. Ahí está, ya se sintió. Sí. También van a ser abuelos. No. ¿Qué pasó? El pedazo. No. El pedazo. El pedacito. Qué bueno que me conozcas. ¿Puedo tomar tu porquería? Alburero, señor. Eso no es alburero. Ve cómo las mujeres son ahora. No, son tan pensadas. Esa es la que está en la mano. La reina es la que... Yo ya soy vano, mira. Bueno. No, nada. ¿Quién sigue? A ver, hermano. ¿Fantas de él? Ah, René. ¿Eres vano de dónde? Sigue la panza. Don Enrique. Don Enrique J.R. ¡Ay! No. ¿No es Junior? No. Ah, que la fregada. ¿No hablabas en inglés, tú? Sí, pero... No así. Ahí va el otro abuelito. Bueno, el que quiera chocolate, ¿ya está en la olla? Pues, ¿saben? Los abuelitos nos sacaron el... No. Ya no pueden. Nos salvamos ahora bien. Es que es el fantasma. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que está mal parada la bolsa, por eso. ¿Ya lo abriste? ¿Quién falta? Yo. Para aquí, don Enrique. ¿Tanto yo? No hay nada. García. ¿Qué es el fantasma? Sí. Gracias. Se partó bien bonito. O sea, que no me tocó nada. Sí, pues... Ahí estaba. ¿Qué es el fantasma? Flaco. ¿Ricky, ya le cortaste el pan? No. Ven a cortar el pan. Ya, ¿estás de acuerdo con su labio? Ábralo, por favor, señor. Un chocolate. Que conste en el... Beto, ya cortaste así. Tú... Naranjas dulces. Se salen ahí las tazas, este... ¿Sí quieren? Ahora sí creemos en usted. ¿Qué tiene? ¿Chocolatito? Sí, me pregunto que si quieren. ¿Quién sigue? Enrique. Enricardo. ¿Ya le cortaste, Ricardo? Está muy bueno. ¿Ya cortaste? No, todavía no. Vean, mijo. En representación de tu señor padre, rompele la... ¿Cuántas dos? Rosca. Para ti y uno para tu papá. Para tu hermano. Ya, ya salió ahí. Sí. Ya. Órale. Reina, ya. Ya fuiste abuela, reina. ¿Quién es abuela? Sí. Ya. Ya. ¿Y el de tu papá? No, no, no va a comer, pero... Ay, chiquito, mira. ¿Y el de tu hermano? Ah, mira. ¿Y el de los perros? Este es de mi hermano. Ay, ya con los despedaces tan feos. Este va a Yorio. Bueno, pues ahora ya nomás. ¿Quién es? Sí. Espérate. Ya me tiró mucho bueno. Sí, ya está. Falto yo. Ah, ya ves cómo sí faltaba. ¿Cuál, cuál le repito está? Está bien. Sí, está bien. Está grabando. Está abajo arriba del discurso. Ah, ya, ya. Ah, es grabación y no pintura. Digo, no picture. Ahí está, ahí está, Memo. Ah, aquí. Sí, se oyó. Ah, no sé. Ay, sí te vino a ir. Ah, pero un pedazo más grande, oye. Ay, sí. Ay, sí. No buscas, no buscas. No buscas. No buscas. No buscas. No buscas. Ay, pero si dobleas. No, este ya es un pedazo de sed. Este, pero, aquí. Sí, tú. Bien. Ya tengo tres nietos, no quiero más. ¿A quién le tocó? No, todavía.